En cumplimiento a las promesas, a un año de trabajo y gestión, hemos creado la Escuela Municipal de Lima Lama y Baloncesto, beneficiando a niños y jóvenes que practican estos deportes. Hemos dado apoyo y mantenimiento a las escuelas municipales de fútbol y natación. Hemos realizado diferentes torneos cantonales, Liga de Oro, Papi Fútbol, insertando a los niños, jóvenes y adultos en la práctica de su deporte favorito, manteniéndoles alejados del flagelo de la violencia. Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos!